Bueno, ahora sí, te quiero súper recomendar algo. Procrear Clínica de Fertilidad te ayuda a cumplir tu sueño. Con Procrear la fertilidad está al alcance de todos. Como lo oyes, te dará éxito y felicidad. Ahora sí, estamos con Julio César Dueñas, director científico de Procrear y un coñín. Con quien vamos a desayunar, doctor. Disculpe, he sido pijama. He venido muy temprano por nuestro nuevo horario y nosotros queríamos aprovechar para abrir líneas y conversar con todas las personas que quieren saber algo más sobre su salud. Hoy vamos a hablar de algo importante, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar de... Los biomas y cuál es la importancia en el tema de fertilidad. ¿Qué es importante? Claro, porque mucha gente dice, bueno, para empezar, ¿qué es un bioma? Porque yo tengo mi quiste, tengo mi esto, pero puede ser que sí, que no. Se puede convertir en, ¿cómo se llama esto? Que ya se hacen bastantes, ¿cómo se llama? Sí, claro. O sea, los biomas pueden aumentar mucho. Claro. Y dar una cantidad enorme de biomas que vamos a conversar. Bueno, vamos a empezar preguntando lo que es un bioma. ¿Y cuáles son las causas? Sí. Y hemos tocado antes el tema. Recuerden, estamos hablando del Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud y la mujer es muy importante en nuestra vida. Por ello, hoy día dedicado a todas las mujeres del Perú y del mundo, este programa. Los biomas son tumoraciones benignas, como saben, en el útero. El útero es la parte donde se lleva el bebé. Vamos a ver en algunas imágenes ahora. Donde va a aparecer estos tumores que son benignos, que son los más frecuentes que afectan a las mujeres en su vida. Y pueden variar, ¿ya? Ahí pueden ver el lado izquierdo un útero normal, que estamos viendo acá. Y luego van a ver cómo ese útero cambia y está lleno de tumores benignos, que son los más frecuentes que tiene la mujer en su vida. Y pueden variar en tamaño desde un centímetro menos, hasta el tener tamaño de un embarazo, por ejemplo. Ahí estamos viendo este útero totalmente deformado y cómo va a afectar a la mujer, como vamos a ver luego, ¿no? Ahora, este tema también podría ser hereditario, ¿no? Sí. No hereditario en cuanto a tener los miomas, sino a heredar la condición que da miomas. O sea, cuando uno se opera, ahí el médico le dice una pregunta al doctor, ¿y me va a volver a aparecer o voy a ser operado otra vez? No, no sabemos, tiene que hacerse el chequeo. Sí. Recuerden, siempre los miomas tienen un fondo genético que hay que investigar y se puede evitar a futuro. ¿Y los miomas afectan por igual la fertilidad? Bueno, no. Va a depender de la ubicación y el tamaño, ¿no? Y es importante recordar que los miomas van a interferir con la implantación de los embriones, con el traslado de los espermatozoides y también, por supuesto, puede producir contagio aumentado del útero, de manera que aún estando embarazada puede amenazar de aborto o pérdidas de partos prematuros cuando hay un mioma y simultáneamente está la gestación. Por eso es importante evaluar el mioma y su ubicación. Ahora, ¿una persona podría salir embarazada con mioma? Podría salir. Y habría que hacer un superseguimiento. Exactamente. Porque va a depender del tamaño de la ubicación. Recuerden, y esto también vamos a verlo ahora, hay varios tipos de miomas y cuándo debemos operar, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Cuando quieran, me sueltan las imágenes, ahí está. Este se llama mioma submucoso. Está dentro del útero. Es el que más frecuentemente da infertilidad, como vemos, y ocupa la parte interna. Y este hay que operar de todas maneras, cualquiera sea el tamaño. Pero hay otros miomas llamados intramurales subserosos. Recuerden, el útero está abajo, arriba está el mioma. Y esto lo vamos viendo cómo lo vamos identificando. Y estos se van a operar de acuerdo al tamaño. Insistiendo en el tema del tamaño, si los miomas tienen más de 4 centímetros, más de 4 hay que operar. Si tienen menos de 4, pero altera la cavidad, donde va a ir la cavidad endometrial, hay que operar. O cuando son miomas submucosos, lo que vemos es que están dentro del útero, que esos hay que operar de todas maneras. Ahora, ¿qué tan grave podría llegar a ser un mioma, doctor? Tan grave como que puede crecer, por ejemplo, puede dar un crecimiento enorme, de tal manera que va a deteriorar el útero, va a alterarlo, y pueden haber 3, 4 miomas grandes, y a veces es insalvable, y hay que hacer una histerectomia, sacar el útero, lo cual es terrible. Es que no hay que llegar a ese punto, ¿no? No, no hay que llegar a ese punto. Vamos a hablar ahora de la prevención. Vamos a recibir una llamada, doctor. Es Karen de San Martín de Porresuel. Hola, Karen, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, señorita Lorena. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Karen, querida? Qué gusto realmente recibirte, y el doctor te está escuchando. ¿Cuál es tu consulta? Sí, doctor, buenos días. Buenos días. Yo acabo de tener mi hijito, tengo 18 años. Wow. O sea, tengo un hijito de un año. Wow, qué lindo. Sí, cuando yo estaba embarazada, yo tenía como bolitas en mi gafina, pero luego fueron desapareciendo. Pero, o sea, tengo el temor de que aún quede por dentro, porque me dijeron que tenía aún adentro. Tenía como bolitas, este... Sí, eran como grandecitas. No sé, la verdad es que no recuerdo muy bien el nombre, pero tengo temor de que aún tenga eso. ¿Ya dio a luz? ¿Ya dio a luz? Sí, tiene un año su bebé. ¿Tiene un año su bebé? Ah, ok. Sí, 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 hablábamos justo del tema, ¿no? En este caso, por lo menos, sea miomas, y por suerte deben ser pequeños, que permitió que sea embarazada. Pero en este caso hay que evaluar, hay que evaluar con un chequeo, con una ecografía, y vamos a darnos cuenta, con la ubicación, la locación y todo esto, y vamos a hacer prevención. Ajá, ya sé, ya me acordé lo que le quería preguntar. Es la endometriosis la que... Estos miomas se pueden convertir en algo que ver con la endometriosis. Sí, tiene que ver indirectamente. Lo que produce la endometriosis es la mala función del ovario, exceso de hormonas, igual el mioma, y casi siempre van de la mano, van juntos miomas con endometriosis. Yo quería aclarar un poquito el tema de fertilidad. Ajá. Más o menos, el 30% de mujeres, la tercera parte de las mujeres, antes de los 30 años, tienen miomas, pero son pequeños, menos de un centímetro. Después de los 50, ya hasta la mitad casi que tienen miomas. Pero recordemos el tema de fertilidad, por lo menos 50, 70%, o sea, más de la mitad de mujeres con infertilidad debido a miomas, si se operan, y se operan adecuadamente, que vamos a ver cómo se operan ahora, modernamente, van a lograr embarazos por sí solas, en jornada espontánea, al primer año después de haber sido operadas. Ajá. O sea, es muy importante identificar los miomas, operarlos adecuadamente, y vas a lograr embarazos solas. Así es importante. Ajá, eso es importante. O sea, una persona que se sacó los miomas, ¿cuánto tiempo después puede embarazarse? Bueno, en realidad, si lo operamos clásicamente, como todavía se hace en el Perú, que es un error, el 80% de las operaciones todavía se hacen cortando a la paciente. Ahora, si lo hacemos con láser, como lo hacemos regularmente, acá podemos, miren, cómo cortamos, sin sangrar, ahí no se mete la mano, no se corta, todo con pinzas nada más, como ven ahí es moderno. De esta manera, la recuperación es tres meses. O sea, después de tres meses de sacar ese mioma, la persona está en capacidad de lograr un embarazo. Es una técnica de laparoscopía. Es una laparoscopía. Y en otros medios, vamos a emplear incluso un morcelador. Es una parte especial que destruye al mioma en la parte interna. Y acá estamos culturando. Es algo maravilloso. Todo suerte con pinzas. Imagínate, y llegas a tu casa y no tienen ningún corte. En doce horas en su casa. Cuando uno lo corta, cuatro o cinco días en el hospital o la clínica. Encima la posibilidad de anemia, infección, porque a pesar de que mete las manos con guantes, es lo mismo. Se han abierto. Se han abierto. Así que, y a los tres meses ya podría estar. Ya podría estar bien embarazada. Ahora tenemos otra llamada. Teresa de Independencia. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un gusto de llamarte. Qué bueno, Teresita. Para mí también recibir tu llamada. Cuéntanos, ¿cuál es la consulta? Mira, Lorina, a mí me operaron, a mí me sacaron el útero y me sacaron un ovario. Ya. Y lo que me pregunta es, ¿me puede volver a salir en mi otro ovario que me dejaron? O ya no, ya no voy a seguir de esas cosas. Ya, perfecto. Muy bien. Gracias por tu llamada. Muchas gracias. interesante. Recuerden, siempre confunden las damas el útero con los ovarios. Los ovarios son esas bolitas blancas donde están los huevitos a los costados. El útero está en medio, es en forma de corazón, ahí se cría el bebé. Ustedes han sacado el útero donde se cría el bebé y un ovario. Bueno, para mí, honestamente, es un poco criminal sacar los úteros de los ovarios, salvo que hayan, pues, muchos miomas o haya cáncer. Claro. El útero tiene una función fundamental que debemos preservar y no sacar los ovarios. Siempre digo en el programa, es como cuando un hombre se cría la próstata y también le saca los testículos. A un hombre que le hagan eso va a pedir explicaciones, sacarle los testículos. Entonces, en este caso, no va a aparecer otra vez miomas o fibromas porque ya sacaron el útero. Es ahí donde se producen los miomas. Así que no hay ese problema. No va a haber ese problema. Pero hay que cuidarla usted por su único ovario que tiene. Hay que tener cuidado. ¿Cómo prevenir estos miomas, doctor? Bueno, sí. Lo primero, como siempre se diagnostica de forma inoportuna, digamos, porque va a ser cuando hay síntomas como sangrado, dolor, o cuando hay infertilidad, entonces es mejor hacer un chequeo preventivo desde los 18 años de edad todos los años. Y así podemos evitar, apenas aparezca un mioma chiquitito, podemos dar tratamiento para que no crezca. Segundo, si hay complicaciones como hemos hablado, de que crecen demasiado, va a ser una intelectomía. Ya no es in-art. Es un diagnóstico ya implacable que no queda más que a veces sacar el útero. Y lo otro que da anemia severa, da anemia. Miren en la pantalla cómo sacan el útero, en este caso sea abdominal, vaginal, lo que sea, pero se pierde un órgano valiosísimo para la mujer que tiene, aparte de dar hijos, tiene funciones importantísimas. Claro. Bueno, el chequeo, como siempre, va a ser el diagnóstico de todos, ¿no? Y en este caso, miomas también. Entonces, estamos cubiertos con nuestro chequeo anual. Con eso va a estar. Integral. Pero tiene que ser integral. Exacto. Ya saben, el chequeo integral, recordamos, no solamente es el papá Nicolau, ¿no es cierto, doctor? Sí, también la colposcopía, la ilfrotis, la ecografía transvaginal y la ecografía mamaria. Y en chicas o jóvenes que son vírgenes, la ecografía pélvica hecha por el especialista. De manera que, de muy jovencitas, podemos prevenir ya que aparezcan miomas o si hay, que desarrollen de esa manera tan, digamos, monstruosa, ¿no? Muy bien, doctor. Antes de irnos, vamos con nuestro video, nuestro testimonio de hoy. Adelante. Vamos con el testimonio. Gracias. Mi nombre es Julia Susana de Zamora Arana. Tengo 11 años de casada. Al año y medio salí embarazada, pero lo perdí antes de los tres meses. Después recorrí hospitales, médicos, año tras año sin resultado alguno. Mi problema mayor por no salir embarazada era porque me determinaron que tenía endometriosis y tenía mioma. El tratamiento fue muy bueno y hoy en día estoy sumamente feliz con mi bebé y estoy también en perfectas condiciones porque el tratamiento me eliminó todos los problemas que tenía. hoy en día mi hijito tiene tres meses y medio y estoy sumamente feliz. Se ha cambiado la vida totalmente porque incluso por la edad prácticamente pensábamos que ya no podíamos tener la inmensa alegría que tenemos que es la llegada de la vida. Realmente la fertilidad está al alcance de todos y es lindo ver a estas mames que han esperado tantos años y que ahora ya están realizadas. Doctor, ¿dónde lo encontramos? Sí, como siempre en Procrear recuerden 242-9000 y esta semana por el Día Mundial de la Salud gratuitamente de cortesía por el pueblo entre tú y yo llamen al 242-9000 y pidan su consulta gratuita de fertilidad. ¡Perfecto! Muchas gracias. Ya saben que están en Los Olivos, San Isidro, Miraflores, San Miguel. Sí, San Isidro, La Molina, Miraflores, San Miguel, Los Olivos y al pueblo de Oncoyín. Por favor, llamen y pidan su chequeo. gracias. Doctor, nos vemos el otro lunes. Entonces, ahora sí, nos vayas a despertar a los chicos también de clase internacional.